Aunque hoy en día es un adorno indispensable en los hogares de millones de personas alrededor del mundo, el árbol de Navidad tiene su origen en un evento completamente sombrío. De hecho, el icono de las fiestas navideñas proviene de un símbolo pagano que representantes de la iglesia católica lucharon por eliminar. La historia del árbol de Navidad comenzó en el estado alemán de Niedersachsen, Baja Sajonia. Ahí vivía una comunidad de no creyentes que aprovechaban el invierno para rendir tributo al dios del trueno, Thor. Por lograr esto, los habitantes seleccionaban a un pequeño niño y lo ofrecían en sacrificio en un árbol al que consideraban sagrado, el roble del trueno. En la víspera de Navidad del año 723 d.C., Bonifacio de Magnuncia, enviado de la iglesia católica para evangelizar la región de Geismar, decidió interrumpir el acto y salvar la vida del menor. Armado con un hacha y proclamando el nombre de Jesucristo, Bonifacio cortó el árbol y lo sustituyó con un abeto. El origen de los adornos que se colocan en el árbol de Navidad también proviene de las acciones de San Bonifacio, pues poco después de cortar el roble sagrado de la comunidad pagana de Baja Sajonia, adornó el abeto en su lugar con elementos que recordaban a las historias de la Biblia, manzanas para simbolizar el pecado original cometido por Adán y Eva, velas que encendidas referían a la gracia de Dios e incluso representaciones de ángeles. Para cerciorarse que la comunidad había olvidado los sacrificios humanos, representantes de la iglesia regresaban cada invierno a revisar el árbol y adornarlo. Con el tiempo, las civilizaciones alrededor del mundo comenzaron a aceptar la tradición del árbol de Navidad y la adoptaron dentro de sus fiestas decembrinas. Por supuesto, los adornos han cambiado a través de los siglos, sin embargo, estos siguen teniendo un espíritu religioso. El fuerte significado que carga, así como la historia que lo originó, es para los religiosos una muestra del triunfo de la luz sobre la oscuridad de lo pagano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!